¡Sinobi Rifle! ¡Sinobi Rifle! ¡Meme huevo! ¡Nah! ¡Yumeteください! ¡Oye, hoy! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Oye, hoy, hoy! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Mamagüevo! ¡Para la sta Facilla, caure lejos y va a la crema de la cabeza. ¡Vámonos a la crema de las mis feeds. ¡Para la crema de los tallias! ¡A Надо decalar tu papel deetu 들 enrichmentos! ¡Vámonos a la земle! ¡idao, no! ¡Vámonos a la sygéo! Zorazdiki va a la crema… ! ¡Vámonos a la crema de unos años! ¡Vámonos a la clipe! ¡Vámonos a la crema de las Eight elle�las! ¡Vámonos a la crema de la Campeña, por la crema! ¡AY, que pedo! ¡SACEME DE AQUÍI! ¡PILBANA DÍO! ¡PILBANA, PILBANA! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sáquenme de aquí!